Dedica unas tres décadas a su labor en la que debió prepararse sobre estas prácticas terapéuticas. De igual manera, para profesionales que aquí emplean la medicina natural y tradicional, han sido efectivos tales procederes que alivian muchos de los padecimientos por los que llegan hasta este centro médico termal. Podemos llamar la clínica del dolor, donde nosotros a través de todas estas técnicas que utilizamos, pues aliviamos el dolor a los pacientes. Hice un diplomado de medicina natural y tradicional y he aprendido mucho aquí en la rehabilitación, con los médicos rehabilitadores que han estado aquí por mucho tiempo y de ahí he obtenido experiencia. Podemos combinar varias técnicas, que es lo que normalmente hago. La parte de enfermería, te digo, esa dulzura que a nosotros nos caracteriza, son también, pudieron llamarle tratamiento de medicina natural y tradicional, porque cuando usted trata al paciente con amor, con respeto y con deseo de ayudarlo, de aliviar su dolor, eso es algo que no tiene palabra uno para expresarla, honestamente. Vigilamos que se den el tratamiento como es adecuado. Ellos tienen un tiempo determinado para estar dentro de las piscinas, porque estos son aguas termales con una temperatura diferente. El chorro tiene 42 grados y las piscinas 37 grados. Y entonces tienen que tener un tiempo determinado, porque eso puede producirle una reacción adversa, si no se controla el tiempo en estas aguas. La integración de los servicios médicos en aras de controlar enfermedades crónicas no transmisibles es una prioridad en el quehacer de los profesionales, que incluso mantienen el seguimiento a curistas como Luisa y su esposo Eusebio, quienes acuden durante 30 años al balneario. La labor de enfermería aquí, desde que uno se levanta, que es lo primero que le hace es tomar la presión a uno. Desde ahí entonces que vienen aquí, que te preguntan cómo te sientes. Eso es maravilloso. Aquí curan el tratamiento de fisiatría, aquí curan las aguas que son tremendas, el fango que nos damos, pero cura el ambiente de amor, de tranquilidad, ese trato. Nosotros llegamos aquí y a los dos días esto se convierte en una gran familia. Por eso convienen aquí la experiencia en el empleo de la medicina natural y tradicional, también efectivas prácticas terapéuticas que hacen más sosegados sus días. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.